hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de subnautica bueno señores he descubierto bueno es descubierto perdón estaba jugando para buscar materiales es lo que es lo que estoy haciendo ahora y he logrado montar es eso pececitos raros raros mira veo veo se llama he logrado montar una como se dice está lleno mi inventario vamos a tomar una de agua vale he logrado montar una un generador nuclear que se llama realmente un reactor nuclear pero me falta crear los núcleos el combustible la barra de control y para eso necesito uranio no lo consigo estoy buscando también los los planos que no los consigo ni uno ha conseguido de la piscina lunar me hace falta me voy porque si no puedo crear más nada no puedo tomar más nada me voy me hace falta me hace falta la piscina lunar para poder modificar el simod y hacer que pueda bajar esto que es vamos a ver qué es esto nada esto no es nada estoy buscando no sé cómo será el uranio me imagino que suele ser verde no teoría creo yo pero no no tengo no tengo de eso bueno el recorrido bastante bastante mapa me falta mucho más y no sé para buscar esos planos pero no los consigo me es difícil pero menos una parte mira los lag en la que tengo a increíble es una parte bonita del juego y inspeccionando buscando cosas me he movido más con este a otra cosa que me ha sucedido es que cerca de donde está la aurora hay un monstruo gigante que parece un calamar gigante no estaba grabando en ese momento estaba buscando materiales y ese monstruo ha acogido me hicimos y se lo llevando se lo llevaba a fondo del mar conmigo dentro pues yo me salí y el simod lo ha reventado ha explotado y luego yo fui a volver a a ver si conseguía algo si el simod había dejado algo lo que sea y me mató a mí y bueno había creado este otro simod pero bueno eso es lo que me ha sucedido vamos a ver el reactor me he puesto más paneles solares porque me faltaba más a mí quiero mostrar esto que fue lo último también que hice y que me parece muy interesante para comer que son la en la que hay cuando entro aquí es increíble mira está parado parado para increíble mira mira hasta ahora unos cuantos segundos bueno he sembrado veis hoy si no tengo espacio alex que haces voy a tirar vamos a dejar esto bueno esas son las plantas para poder comer alimentarme y así dejamos un poco los pececitos tranquilos máquina de café decoración únicamente y aquí está el reactor nuclear y no tiene no tiene nada claro a ver qué tengo aquí para dejar tengo muchos 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 ingredientes ya llenos este sal venga sal sal eh oro he creado otro mira tengo todo esto lleno estos son más pequeños que los transparentes pero te permite etiquetarlos luego es más fácil de buscar uranita ah mira si tengo uranita uno vamos a ver si podemos ponerlo a funcionar diamante diamante tengo litio plomo uno de plomo titanio, titanio tengo no, veis como se ve muy 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 claro a veces me dificulta la lectura plata no tengo tengo litio tengo mercurio cobre mercurio me cuesta un poco porque claro no me los conozco todavía donde están situados y esto es veo veo el pececito bueno vamos a hacer pero 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 la uranita a ver si me sirve la uranita esta donde se metió uranita ok vamos a ver si es lo que necesito de todas maneras voy a cocinar el veo veo este a ver si no está podrido porque hace mucho ya que lo busqué esto que es el rifle no le da mucha utilidad pero vamos a ver para que me sirve y este necesito uranio no uranita y el uranio lo haré con la uranita uranio 3 de uranita vaya por dios o sea que es caro es caro caro porque solo conseguí uno y no tengo ni idea donde lo conseguí y este me da 17 y 9 uy que bueno veo veo bueno señores eso es lo que quería mostrar tengo que hacer el rifle y bueno una vez que tengo algunas otras cosas hechas mira puse aquí luces tengo unas cosas una vez que avance más pues continúo con la grabación vale bueno gente he tenido un crash en el juego se ha salido y me ha llevado atrás pues déjame ver una cosa porque cuando se me crasheó había visto la nave que tiene la piscina lunar y estando adentro se salió al juego entonces me estoy dirigiendo ahora con el submarino no tengo ni idea de donde estaba la zona porque es que fue casualidad ya lo digo fue casualidad estando vaciando por aquí buscando materiales a ver si es aquí entonces lo que estoy haciendo ahora de vez en cuando es grabar había vaciado las estanterías lo había acomodado todo y ahora otra vez todo lleno pero bueno no pasa nada nada que se pueda solventar recordemos que es un juego que está todavía en desarrollo y bueno un bicho de esto empezó a darle antes a mi submarino bueno ahora trata de descubrir donde era la zona que ni me recuerdo a ver yo creo que estaba por estos lares así que voy a tratar de traer un submarino un poco más al churupito es que me gustaría montarla eso es una de mis otras metas y es que no puedo bajar más de 180 metros ni con el submarino ni con el o sea puedo bajar un poquito más pero empieza ya a crujir vamos a ver un momento donde estamos la cámara superior es esta ok hay que girar un poco más o menos estoy tratando de seguir donde yo estaba por estos lares creo y ahora vamos a hundirnos qué bueno es conducir así con estas cámaras vamos a bajar un poco más es que no tengo idea si estaba por aquí pues ya digo dando vueltas lo malo es que así no puedo ver la presión que tengo la profundidad es que hay mucho lag oh mira y esto bueno te van a bajarme por aquí y empezar a girar empezar a dar vueltas a ver qué rabia me da que haya crashado tengo miedo que lo vuelva a hacer bueno cuando vea la nave si la vuelvo a ver espero que sí porque para eso estoy haciendo el gameplay este por lo menos cuando vea la nave es grabar antes de que suceda algo es esta es esta es esta creo hey es esta vale he guardado la partida y ahora a saber por dónde me metí lag increíble lag increíble a ver si es esta porque yo entré yo creo que no es esta rabia creo que no es esta no me suena no no es esta no es esta de todas maneras voy a entrar a ver qué es lo que hay dentro pero no no es esta no no es esta no es esta bueno nada vamos a seguir buscándola porque estaba como de pie estaba en esta parte azul espera yo creo que estaba en esta parte azul voy a llevarme el submarino para acercarme a más creo que estaba donde estaban las bolas azules me suena que había pasado por ese sitio tengo el volumen normalmente bajo cuando tengo los altavoces ahora tengo los cascos y por eso estaba bajo lo siento muchísimo lo importante es que podáis escuchar el sonido original también de fondo lo siento muchísimo de verdad bueno vamos a continuar aquí vamos perfecto esta es la nave que estaba pasando yo ahora voy a hacer un poco más a la zona de las bolas voy a ir a buscar por aquí bastante lento yo lo dije antes que conducir ah mira abajo están las bolas es algo así como pasando la la profundidad así me quedo ah y otra cosa que me sucedió es que sonó como si hubiese explotado algo y no sé si es que me había explotado el el seamod no lo sé vamos a seguir buscando a ver voy a tratar de no pasar la profundidad es que estaba yo así yendo hacia abajo y de repente veo la nave como parada estando de pie vamos y yo lo que vi fue la punta de atrás me metí conseguí la piscina lunar que yo me imagino que siempre es random ¿no? bueno el hecho es que yo conseguí la piscina lunar solo como una explosión que me imagino que habrá explotado el seamod porque estaba a 170 y pico de profundidad ¿ves? como ahora que me dice esto pues yo lo dejé 170 y pico y a ver aquí es esta no no sé y abajo hay algo abajo hay algo sube 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 ahí quédate bueno vamos a ver voy a reparar esto primero no me lo puedo reparar con el soldador aquí subirlo un poco más vamos a ver a ver si llego si no me tengo que buscar en otro tanque de gasolina digo de oxígeno creo que es este pero es que no puedo bajar más mira hay una nave ahí esta es otra quizá muera prefiero irme esta no era la nave pero aquí hay otra que pena no tener una baliza tengo que salir con varias de verdad creo que es una buena idea si lo estás jugando balizas recuérdate a ver está mi submarino ahí ok entonces vamos a buscar ahí hay una ya vimos otra vez que pena que pena que me creció que pena que me creció a ver dónde está el submarino lo he dejado atrás es que ya digo que fue así como como esto que estaba yo a 180 metros y lo vi pero lo vi como a este punto es decir pude entrar dejé la nave como lo digo pude entrar sin problema y el tanque de oxígeno no lo tengo conmigo es decir no lo tengo en el no lo tengo en el en el submarino es que estaba como como de ser aquí a esa altitud no está mi submarino ok es que estoy buscándolo la nave y bueno ya sabes que estoy buscándola y la he visto incluso así que cuando la vuelva a ver vuelvo con la grabación y que rabia espero que no se crashe otra vez y antes de cualquier cosa es importante ir guardando un consejo de verdad importantísimo vale voy a volver al submarino y volvemos luego cuando consiga algo vale bueno continuamos con el gameplay he hecho un rifle me está yendo fatal el juego por lo tanto creo que voy a parar un poco la serie hasta que lo vea un poco mejor en el sentido de que mira el lag esto es un lag que se queda pegado por mucho tiempo le he verificado la integridad del juego y me ha dicho que está todo ok así que no sé si es porque he creado muchos componentes que no lo creo he visto algunos gameplay de otras personas a ver si le pasa lo mismo y no le pasa lo mismo ya les escribí mira me hice el rifle voy a comer algo acabo de morir estaba buscando las recetas y acabo de morir y voy a hacer el gameplay para que lo veáis me he hecho buena parte del rifle he hecho esto para que me genere energía más tener la base más estable y bueno me voy a buscar allí donde puse nave por ver tengo allí una baliza tengo que crear y no sé cómo hacer tengo que ver cómo hacer para crear la compensación de del Cmod para poder bajar más no creo que necesite la la piscina para eso pero tengo que ver cómo hacerlo porque no sé cómo fabricarlo desde la bahía no veo la opción y con el constructor el builder tampoco porque no es parte de edificio así que no sé mira el lag ves es que esto no bueno he tenido muchos problemas no solamente el lag he tenido problemas de crasheo se crashea mucho lo juego mucho últimamente se me está crasheando mucho les he escrito así que bueno vamos a tratar de ver si donde estoy ahora en esa nave consigo las las recetas que estoy buscando para la piscina y luego cuando esté un poco más estable pues seguiré haciendo gameplay intentaré jugar a ver si puedo si me permite jugar porque estoy así de verdad que es es horrible ¿eh? bueno vamos a ver si llegamos a la nave y ahora me he muerto porque se me acabó el oxígeno ha sido es que está muy profundo y no puedo bajar con el simod ¿ves? otra vez es a cada rato eso me está poniendo mal mi ordenador no es porque soporta otros juegos también más pesados y es cuando como cuando cambia de bioma puede ser o algo así es que está mira pegado segundos son muchos segundos entonces luego voy a intentar ver que es no tengo los gráficos a tope están a medias tengo una buena tarjeta gráfica así que no sé que puede ser mira muchos segundos ya esto es increíble bueno después del crash hemos vuelto aquí me imagino que sí ahí está la nave como digo no sé cómo hacer yo aquí se pone el upgrade que se le haga a la nave porque tengo entendido a las mejoras pero no puedo ponerle mejoras porque no las tengo hechas bueno voy a cargar de oxígeno y voy a bajar vamos a dejar y nos vamos corre 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 vale vamos a ver qué conseguimos aquí de recetas no no tengo que subir otra vez con el oxígeno ok vamos a cargar a tope venga vamos ahora sí sí ahora le voy a reportar los fallos con F8 mira cuánto voy gastando de claro que son 300 metros esto ya lo había pillado antes cuando me creció y esto creo que también ok aquí no hay nada vamos a ver qué más hay reactor nuclear que creo que ya lo tengo hecho ¿no? lo tengo hecho no ya empezamos ¿ves? no tengo tanto oxígeno ¿para dónde se sale por aquí? venga vamos vamos que llegamos no me quiero morir 10 segundos voy a morir voy a morir otra vez no por Dios entre lo que es el crash y morir me voy a llevar el otro tanque que lo tengo así que me está costando mucho esto de la piscina lunar pero mucho bueno vamos a buscarnos el tanque vamos a llevarnos baterías esta vez me voy a ir bien preparado si 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 mira ves el lag que tiene es increíble es increíble este está en cero ok así vamos a dejar cargando aquí la batería que está vacía que sería esta que sería esta vamos a dejar no 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 a llevarnos el tanque venga el tanque el tanque y el tanque donde lo tengo porque sé que lo tengo otra vez cada vez que entro aquí es increíble aunque la sala hubiese estado vacía porque cuando estaba vacía me pasaba lo mismo es increíble son muchos segundos son muchos segundos y no puedo vivir así este iba a dejar la sala vale pues el tanque donde está el tanque será que lo dejé en el en el submarino hasta aquí vale venga vámonos para qué quería yo ir al submarino no es para nada vamos a buscar aquí comida y nos vamos a preparar y este es otro bueno bueno esta vez no no se paralizó vamos comiendo ok uno más listo nos vamos nos vamos a ver si conseguimos algo y si no crashea otra vez bueno he ido después de morir a la base bueno he ido no a la base he respanado ahí la base y resulta que me he muerto otra vez de camino o sea bajé y me bueno de camino no bajé y me volví a morir y en ese momento me hizo crash otra vez así que de verdad es increíble señores de verdad así que mira ves toca otra vez lo mismo lo mismo así que esta vez lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es vamos en vez de bajar voy a subir otra vez coger oxígeno y vuelvo a bajar a ver si de esa manera podemos a ver 56 déjame calcular el oxígeno con el que tengo que subir porque la nave no la puedo bajar más puede explotar 30 de más o menos 30 vale voy a guardar y nos vamos a tope venga Alex tope 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 30 vamos a poner 40 me estoy metiendo en algo que no debería voy a buscar luego otro tanque y voy a venir parece bien por donde salgo Alex no te me confundas no me digas que voy a volver a morir ahí está no no yo salgo ya me complique un poco ahí vamos a volver a coger oxígeno volver a bajar ok llegué bien voy a bajar un poquito más he visto una aleta ahí gigante vamos a ver si hay suerte a ver yo recuerdo que me metí aquí métete ok y luego bajé uno más ok y aquí está este que es la planta nuclear esta reactor nuclear y luego ilumina me voy me voy otra vez y vuelvo a bajar no me hace falta otro tanque voy a hacerme otro tanque porque así no puedo no llego bueno señores yo voy a dejar este gameplay hasta aquí a medias para buscar el a ver si está aquí la piscina lunar por lo menos por lo menos bajar esta nave e investigarla bien me ha costado mucho he estado navegando mucho buscando naves a ver si veo alguna alguna receta por allí sobre todo de la piscina lunar y no he conseguido nada esta es la única que me llama la atención está a 300 metros y no puedo bajar hasta allí con este Cmod así que voy a ver que puedo hacer una vez que lo tenga pues continuamos con el próximo gameplay por ahora lo dejo hasta aquí dale like si te ha gustado compártelo y cualquier comentario puedes hacerlo y nos vemos en un próximo gameplay disfruta y espero que no te haga crash el juego así que chao chao